La primera de ellas, de esa enmienda, es endeurecer nuestro Código Penal, o lo que es lo mismo, es que aquellas personas que tengan una vinculación política y ejercen una responsabilidad pública y hayan tenido un incremento injustificado de su patrimonio, tengan que dar cuenta de ello frente a la justicia. Como saben, esta tipificación de este nuevo delito de enriquecimiento ilícito lo viene solicitando ya desde hace muchos años la propia Organización de Naciones Unidas, la propia ONU, pero también en nuestro país la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, con la presentación de esta enmienda, el Partido Socialista da un paso más en esa lucha contra la corrupción, una bandera que siempre hemos mantenido desde el Partido Socialista y también desde el Gobierno. Será, por lo menos, muy elocuente comprobar y ver cuál va a ser el voto que va a tener el Partido Popular y también sus socios de la ultraderecha, como digo, frente a este nuevo delito que va en la dirección de endurecer, como digo, nuestro Código Penal y, sobre todo, garantizar que aquellas personas que hayan tenido un enriquecimiento ilícito y que hayan planteado un patrimonio exagerado en su vinculación con la política, como digo, tengan que dar muestras y declaraciones frente a la justicia. Que la soberanía del pueblo de este país se traslada en los votos y se representa en el Congreso de los Diputados. Al secuestro del Poder Judicial se unen también los insultos al Ejecutivo y ahora a la falta de respeto al poder legislativo de nuestro país. Por tanto, lo que debería hacer el señor Feijó es dejarse de escribir tanto tuit y dar explicaciones a esta política antisistema en la que se ha adentrado. Porque lo que estamos viendo por parte del Partido Popular es que no respetan la separación de poderes de este país o solo lo hacen cuando ellos gobiernan.